Oh... Cada vez que sale el sol Despiertas, despierto yo Te ves en la soledad y no teme la diversidad Tras la noche más profunda, sale el sol La nueva tendencia, tonos mieles con máximo brillo para tu cabello Descubre los nuevos mieles Glossy de Casting Creme Gloss Enriquecidos con jalea real Reflejos ultra brillantes que iluminan a castañas y rubias Tu cabello suave y luminoso Glossy Glossy y todo sin amoníaco Mieles Glossy Casting Creme Gloss de L'Oreal Tú lo vales Loncoleche lanza sus nuevas leches en polvo bio Calcio, fibras, omega y sin lactosa ¿Qué más podría querer la gente? ¡Que me lo canten! Una leche para cada década Porque tus huesos necesitas cuidar Tu estómago ya no es el de los 20 Y tu corazón debes vigilar Loncoleche para cada década Y sin lactosa si no puedes tomar Además vienen con prebióticos Que ayudan a tu estómago Funcionar Si eres cliente de tarjeta de crédito Cruz Verde Te contamos que en la sexta, séptima y octava región Doblamos nuestro descuento Treinta por ciento extra medicamentos los lunes y jueves Y rebajamos a cero El pago mínimo de los meses de marzo y abril Y para el resto del país Mantenemos el quince por ciento de descuento extra medicamentos Pagándote su tarjeta de crédito En Cruz Verde La farmacia de los precios bajos Donde la mujer y su familia importan ¿Qué queremos las mujeres? Ask a girl what she wanted to be She said, baby, can't you see I wanna be famous A shout on the screen Bet you can't do something in between Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can drive my car Baby, I love you Baby, you can drive my car Hay muchas formas de verse linda Encuentras todas en París Porque tienes todo en belleza París es mi tienda Nada detiene a un país como el nuestro Incluso cuando el camino se pone cuesta arriba Por eso, hoy más que nunca Hyundai ayuda a Chile a ponerse de pie Donando el dos por ciento de cada Hyundai vendido durante marzo La seguridad y confianza de Hyundai Ayuda a los chilenos a ponerse en marcha Para seguir adelante La seguridad y confianza de Hyundai Aquí, be the charming type Take off your gloves And show what they hide I'll let you pry If you close your eyes I'll have an answer for your eyes Take off my love Take off my love Take off my love La, 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 la Por eso, CMR y Sodimac nos unimos Y nuestro compromiso es estar con la familia chilena siempre Por eso te ofrecemos un crédito de consumo de un millón de pesos Para que lo pidas hoy Y empieces a pagar en tres meses más Llévalo en treinta y seis cuotas de treinta y cinco mil novecientos noventa pesos CMR y Sodimac estamos contigo siempre En Banco Falabera Sabemos lo importante que es disfrutar con tu familia Ven por tu crédito imbatible Y retoma todos tus proyectos Porque estamos contigo siempre Ahora también te apoyamos Llévate tres millones en cuarenta y ocho cuotas de ochenta y nueve mil novecientos noventa pesos Crédito imbatible Más conveniente y con aprobación inmediata Ven por el tuyo A Banco Falabera El secreto es quererse Belleza es cien por ciento actitud Cuídate como te mereces Con el nuevo set Hidracen de Lancome ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a Tolerancia Cero Fernando, Juan Carlos Fernando ¿Cómo están? Buenas noches señores Buenas noches Esta noche tenemos interesantes invitados La intendenta del Vivo Vivo, Jacqueline Ingrid Silbergue Y el presidente del Partido Socialista, Fulvio Rossi estarán esta noche en Tolerancia Cero Pero esta semana, una semana ya como de instalación propiamente tal La primera fue la primera Ya hay quince días y poco más que tejer Hay situaciones de... Disculpe No, disculpe, disculpe No lo puse en silencio Hay situaciones de relación con la UDI de Sebastián Piñera Incluso hubo un almuerzo de los diputados UDI con el presidente de la república Vamos a ver una nota y ya volvemos Esto arrevestiría las características de ilusión Eso es, a mi juicio, de una frivolidad sustancial He instruido en forma inmediata al subsecretario Paralice la designación de un gobernador para la provincia del Vivo Vivo Por segunda vez en dos semanas La moneda ha debido enfrentar problemas con nombramientos de gobernadores Si hace siete días fue el caso del designado en Vivo Vivo José Miguel Stegmayer Esta semana las cosas se complicaron con varias de las nuevas autoridades Quienes presentan morosidades en el sistema financiero Como es el caso de Angelo Barbieri en Los Andes Quien aparece con 147 protestos por más de 60 millones de pesos en el boletín comercial La responsabilidad directa es del ministro del interior Porque es muy fácil Hoy, con internet, con la información de DICOM Saben los antecedentes financieros que tiene cualquier ciudadano chileno Una desproligidad notoria en el nombramiento de estas autoridades gubernamentales En todo caso el gobierno ya les pidió una rápida acción Pero él se comprometió con el gobierno a solucionarlo en un plazo de desvíos El gobierno le ha dado la oportunidad de poder superar este impasse Pero a estos imprevistos se sumó un problema más político La molestia de diputados de la UDI por la escasa presencia del partido en los cargos públicos Así se lo hicieron saber los diputados al propio presidente Piñera en un almuerzo el lunes pasado El ministro del interior no ha sido capaz de establecer lazos importantes especialmente con la UDI Y esas confianzas se resienten Tuve la oportunidad de decirle al ministro del interior y al presidente de la república Lo que le ocurre a uno o a dos diputados de la UDI lo ocurre a los 40 Y lo más importante es que haya una UDI que esté motivada Que sea escuchada por el gobierno que nosotros esperamos 20 años para elegir Incluso durante la semana surgieron voces en la propia UDI En que se sumaron a la oposición en las críticas por la demora en la venta de las acciones de LAND No, es un tema que tiene que ver obviamente con un compromiso que tiene que ser cumplido Así es simple y así es exigente Episodio que no pasó inadvertido para sus socios de la coalición en el gobierno Detenernos en si se vendieron o no las acciones de la LAND En la fecha prevista Bueno, eso es a mi juicio una frivolidad sustancial En todo caso, el miércoles el tema lanco pó la agenda Ya que se supo que el grupo chileno Betia Anunciaba parte de la compra de sus acciones En la fórmula que sirvió a la oposición para subir el tono de las críticas Esto revestiría las características de ilusión en el ámbito tributario Y eso lógicamente tratándose de una autoridad del Estado Es objeto de la formación de una comisión investigadora Yo no tengo dudas de que el presidente ha actuado conforme a la ley Pero si tienen dudas, ¿por qué no consultamos a la dirección de impuestos internos Para que dé un dictamen exacto? Una petición con ecos y que el propio director del servicio de impuestos internos Se encargó de aclarar Voy a mantener la autonomía y el apego irrestricto a la legislación tributaria vigente Bueno, Fernando Villegas tiene la palabra Esta semana... ¡Gracias! ¡Gracias!